La Junta de Andalucía ha comenzado los trabajos de mejora del Colegio José Banús de Nueva Andalucía en Marbella, que se van a centrar en la reparación de las grietas, fisuras y asentamientos que presenta el centro y la estabilización de su estructura. La Delegada Territorial de Educación, Patricia Alba, acompañado por José Bernal y Manolo García, han podido comprobar el inicio de las obras que se van a ejecutar a lo largo de los próximos meses. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta visita que hemos querido hacer hoy como motivo de que comenzaba la obra de actuación que vamos a ejecutar desde la Delegación Territorial de Educación en este centro. Son obras de mejora por un importe de 265.000 euros y que van a consistir sobre todo en mejora del pavimento, en la canalización de aguas de lluvia y en el afianciamiento de algunos pilares para poder mejorar todas las instalaciones del centro. No va a ser una de las actuaciones que llevemos a cabo en este centro porque, bueno, de cara a los próximos ejercicios queremos llevar obras de ampliación y seguir mejorando el centro como merece. Somos conocedores y conscientes de que es el único centro que existe en la barriada y, por tanto, nuestro esfuerzo irá encaminado a esa mejora continua de las instalaciones del mismo. Bueno, el plazo de ejecución son aproximadamente de tres meses, pero estamos seguros y convencidos que la empresa acelerará todo lo que pueda para que las obras entren en perfectas condiciones para que los niños y niñas puedan disfrutar el próximo día 11 de septiembre cuando comiencen las clases. Bueno, para nosotros del Partido Socialista es una satisfacción el saber que la delegada de Educación de la Junta de Andalucía está a pie de obra nunca mejor dicho. Hoy es un día completo que le dedica Marbella para los diferentes actos educativos que hay, pero también para hacer un seguimiento de las diferentes obras que son muchas, de remodelación, de puestas a punto e incluso de nueva ejecución en diferentes puntos de centros educativos de nuestro municipio. Por lo tanto, no solamente esta obra de José Banú, la parte que ha dicho la delegada territorial, más la parte que se suma, que teníamos previsto en el gobierno en el que yo estaba de alcalde para la modernización de este centro, la adaptación, sino el compromiso futuro de ampliación del centro educativo. Pero hoy traía muchas más noticias la delegada. Hablábamos de ese centro educativo de secundaria que lo vamos a tener además en muy poco tiempo en la zona de La Chapa, ya con su proyecto presupuestado, más de 6 millones de euros. Hablamos del centro educativo tan necesario en la parte sur de San Pedro Alcántara. La Junta de Andalucía ha hecho todos los procedimientos. Solamente queda que de una vez por todas conlleven todos los procesos burocráticos, administrativos, el Ayuntamiento de Marbella, la tenencia de alcaldía, que es de quien estamos dependiendo para que esté a tiempo ese centro educativo, pero también las mejoras en diferentes centros educativos, con lo cual se pone de manifiesto que hay un compromiso expreso en materia de educación de la Junta de Andalucía. Lo hay en los presupuestos, lo hay en las acciones y lo hay, como en el día de hoy, en la presencia in situ de la Junta de Andalucía, en la persona de Patricia Álvaro, al cual nosotros le agradecemos que lleve un día maratoniano, paseando por todo Marbella, San Pedro, la Campana y la Chapa, para ver cómo va esa apuesta decidida por la educación en nuestro municipio.